¡Ey! Estamos felices de tenerte aquí para ser parte del movimiento de oración más grande por la Iglesia Perseguida, el DIP. Para garantizar la participación de tu iglesia en el DIP y tener acceso a materiales gratuitos para la realización del evento, basta con registrarse en nuestra página puertasabiertasal.org e barra DIP. Si aún no tienes un registro con nosotros, completa tus datos en línea. Recuerda comenzar escogiendo la bandera de tu país. Si ya eres socio de puertas abiertas, accede al portal del socio. En la parte superior, encontrarás un mensaje del DIP de este año. Haz clic en el botón Regístrate ahora y completa las informaciones de tu iglesia. Finaliza haciendo clic en el botón Registrar. ¡Listo! Tu registro ya fue realizado. Ahora tienes acceso total a materiales exclusivos que te ayudarán a realizar el DIP en tu iglesia. Videos, peticiones de oración, testimonios y mucho más. Te mantendremos informados sobre nuevos contenidos y noticias de la iglesia perseguida por e-mail. Y, si lo necesitas, estamos en WhatsApp para resolver todas tus dudas. Juntos por el Domingo de la Iglesia Perseguida.